Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para mandarle un enorme saludo al programa de Canal 6, que cumple 20 años, a Leonardo Varela, su conductor, a toda la teleaudiencia que tienen y a toda la gente que trabaja en ese querido canal, porque yo también en estos 20 años utilicé los servicios de este programa, de este gran programa, creo que tuvo Villa de Rosario y que sigue teniendo y lo seguirá teniendo por mucho tiempo. Creo que han prestado y siguen prestando un gran y un enorme servicio a la comunidad, un servicio de comunicación excelente. Así que feliz cumpleaños, Leonardo, feliz cumpleaños al programa Así Somos de Canal 6.